Exclusivo Los fans de Pikmin revolucionan Nueva York con sorprendente promoción en plena Times Square. En un giro inesperado, los apasionados seguidores de Pikmin están haciendo historia en la gran manzana con una estrategia publicitaria, tan ingeniosa como económica. Antes del esperado lanzamiento de Pikmin 4, los fanáticos han demostrado su entusiasmo y creatividad al inundar las calles de Nueva York con memes, desternillantes del juego, atrayendo la atención de locales y turistas por igual. ¡Qué locura están haciendo los fans! Pues han descubierto una empresa poco convencional en EU que ofrece un servicio imperdible por tan solo 40 dólares. Por este módico precio, pueden exhibir anuncios de hasta 15 segundos en un panel gigante en pleno corazón de Times Square. La comunidad de Pikmin ha aprovechado esta oportunidad única para mostrar mensajes tan curiosos como, despierta y busca Pikmin en Google para saber la verdad, dejando a todos intrigados y ansiosos por descubrir más. Al parecer, los seguidores de la saga ya han invertido una suma impresionante de al menos 300 dólares en esta novedosa iniciativa. El sabreded dedicado a Pikmin, liderado por el usuario Plumen Resetera, se ha convertido en el epicentro de la diversión, compartiendo los memes más hilarantes y extravagantes de Pikmin que han sido desplegados en Times Square. La locura ha conquistado la ciudad que nunca duerme. Pero, ¿cómo es posible conseguir tanta visibilidad en un lugar tan icónico por un precio tan económico? La empresa detrás de esta asombrosa idea es TSX, cuyo innovador enfoque ha generado un gran revuelo entre los curiosos. A través de un streaming en vivo, los usuarios pueden ver cómo su anuncio aparece en el panel durante las 24 horas del día, agregando un toque de emocionante expectación a esta experiencia única. Sin embargo, cabe destacar que TSX se reserva el derecho de rechazar contenidos inapropiados, con el objetivo de mantener una imagen positiva y evitar polémicas. Aunque parezca increíble, esta oportunidad real ha estado disponible durante meses, pero solo ahora ha sido descubierta y aprovechada por los apasionados seguidores de Pikmin. Mientras los memes siguen inundando Times Square, la pregunta que todos se hacen es, ¿vale la pena aparcar las risas para adentrarse en el cautivador mundo de Pikmin 4? Nuestro análisis exclusivo de la nueva entrega de Nintendo revela que, sin duda, es un juego que no te querrás perder. Con su estrategia innovadora y adorables criaturas, Pikmin 4 promete ocupar tu tiempo libre de una manera inigualable. Prepárate para sumergirte en una emocionante aventura junto a estas entrañables criaturas. ¿Te atreverás a buscar la verdad sobre Pikmin en Google y unirte a la revolución de memes en Nueva York? La diversión y la emoción están garantizadas.